Este programa es cortesía de Aerolínea Láser. Señoras y señores, vamos ahora con los amigos y amigas nacidos en el signo de Tauro. Señoras y señores, vamos ahora con los amigos y amigas nacidos en el signo de Tauro. Tauro, tú vas a ver a un miembro de tu familia, vas a ver a un miembro de tu familia con un dolor en la cara, con un dolor en la cara, un dolor en el rostro. Alguien está tratando de meterse en tus redes sociales para buscar información tuya, para saber de tu vida, para estalquear un poco tus videos, tus fotos. Tus imágenes para ver qué puede aprovecharse, para ver de qué puede aprovecharse. Tú sientes que hay una persona que tiene una rivalidad contigo. Esta persona, tú la conoces, te mira de reojos. Esta persona, tú la sigues en redes sociales. Te va a dejar de seguir. Y al dejarte de seguir, esta persona no te va a hablar más nunca. No sabes por qué pasa esta situación. Vas a ver una foto de una pareja tuya que quizás te va a preocupar un poco. Vas a llamarla, vas a llamarlo para preguntarle qué le sucede. Vas a vivir una experiencia religiosa. Esta experiencia religiosa va a cambiar tu vida. Vas a hacerte una ceremonia. Vas a tratar de recuperar tu salud. Es un ceremonial que tú te vas a hacer porque vas a preocupar tu salud. Vas a recuperar tu salud. Tú vas a tener una relación íntima con un amigo, con una amiga. Es algo que va a nacer de imprevisto. Hoy, en la tarde noche, vas a ir a una reunión donde te encuentras con amistades que tenías tiempo que no veías. Una expareja tuya va a estar en ese lugar. Esa persona te va a buscar de hablar y al hablarte va a remover cosas del pasado. Aquí tú vas a renunciar a tu trabajo porque ya no soportas las conversaciones, el trato, los pagos o quizás las responsabilidades de la empresa donde tú estás trabajando. Vas a salir con un amigo, con una amiga, a un restaurante, a una cafetería. Van a conversar temas de negocios. Hay una entidad que está contigo todo el tiempo. Tú sientes que esta entidad no te deja dormir. Tú sientes que esta entidad no quiere que tú tengas pareja. Hombre que se acerca, hombre que se va. Mujer que se acerca, mujer que se va. Mujer que llega a tu vida, mujer que se va. Hay una persona, hay un vecino que siempre te observa. Una vecina que tú le caes bien. Te va a buscar conversación. Póngale dos velas blancas a San Miguel Arcángel para que le ayude en su protección espiritual, para que ilumine tu camino. Aquí. Hay una persona que te va a hablar de una promesa, de una promesa que va a ser por ti, de una promesa que va a ser por ti. Hay alguien, hay una persona que va a llegar a tu vida. La vas a conocer, esa persona te va a dar tanto amor, pero la vida la va a tomar por sorpresa. La vida le va a tomar por sorpresa. Le va a dar un duro golpe y tristemente se va a alejar de ti. En la parte de la salud, en la parte de la salud, Tauro, espadas, oros, bastos, cuídate de alergias, alergias en la mano. Cuando estés fregando, lavando platos, te vaya a dar una dermatitis, vayas a tener resequedad en tu mano, pero también sientas como un dolor estomacal porque te acostaste comiendo demasiado o comiste cosas en la noche que te pudieron haber caído mal. Hoy, en la parte de la salud, vas a hablar con alguien para que te recete algún medicamento. No comas nada, no recibas nada, no te automediques y mucho menos consumas medicinas sin antes estar prescritas por tu médico. En la parte económica, recibes un dinero, pagas deudas, pagas compromisos económicos, pagas dinero que tienes pendiente por pagar, terminas unos compromisos con alguien, cancelas unos compromisos con alguien, te quitas un peso de encima, te quitas un problema de encima, te quitas una dificultad de encima, en lo laboral, tú vas a renunciar, tú vas a renunciar, te vas a trabajar a otra empresa, te van a hacer una oferta de trabajo. Hoy va a ser un día, Tauro, hoy va a ser un día, hay una persona que va a llegar a tu vida, vas a tener contacto con una persona que va a llegar a tu vida. Es una persona muy especial, te va a amar tanto, te va a dar tanto amor, te va a dar tanto cariño, te va a dar tanto afecto. Esa persona va a pasar por un momento muy duro, un momento muy difícil, agarra su maleta y se va de tu lado. ¿Por qué? Porque no quiere que tú cargues con una cruz que no es tuya, no quiere que cargues con una cruz que no te pertenece, no quiere que cargues con una cruz que no te corresponde. Y en la parte laboral, en la parte laboral, tú quieres empezar de nuevo, empezar de cero, comenzar un trabajo de cero, rodearte de gente que te aporte. En el amor, veamos en la salud, en la salud, en la parte del amor. En el amor, bastos, espadas, espadas. En el amor hay muchos que están felices, hay heridas que no sanan, hay heridas que duelen y hay heridas que no sanan. Hay heridas que te han marcado, que te han hecho mucho daño, hay heridas en el amor. Hay muchos que están tristes por una situación de pareja. Hay otros que tienen una relación estable, que tienen una relación feliz, una relación especial, una relación muy productiva, una relación muy, pero muy productiva y hay otros que tristemente se están divorciando. Solteros, copas, espadas, tú estás soltero. Como te lo dije, hay heridas que no sanan, hay heridas que marcan, hay heridas que no se olvidan, hay heridas que con el tiempo cicatrizan, pero quedan las marcas. Solteros, tú quieres como reivindicarte con las personas con quien has tenido demasiados problemas. Tú quieres reivindicarte con personas que para ti han sido muy especiales, pero el trato no ha sido como tú has querido. Divorciados, espadas, oros, oros, para ti no ha sido fácil. Sí, hay pérdidas económicas, hay dinero que se pierde, pero también hay relaciones que han causado dolor y traumas en tu vida. Tú hoy día estás pensando mejor las cosas, quieres salir, olvidarte del mundo, olvidarte de la gente que no le da sentido a tu vida, olvidarte de la gente que no tiene sentido de responsabilidad, que no tiene sentido de humanidad contigo. Entonces, tú estás divorciado ya, deja atrás el pasado, olvídate del pasado, saca el pasado de tu vida, comienza una nueva vida, comienza a vivir tu propia vida. Primero decanato, primer decanato, primer decanato de Tauro, copas, copas. Yo te veo como que, yo te veo como esperando a que algo suceda que te dé la tranquilidad, que te dé la paz y que te dé la armonía que tanto te hace falta. El mundo, tú no puedes gobernar la vida de nadie. Deja que cada quien haga con su vida lo que le dé la real gana. Tú no eres papá de nadie, tú no eres el padre de nadie, ni eres la mamá de nadie. Cada quien, cuando cumple una mayoría de edad, hace con su vida lo que le plazca. Preocúpate por tu salud, preocúpate por tu estabilidad económica, preocúpate por tu bienestar. Segundo decanato, vas a cumplir una promesa, vas a tener dinero por la gloria de Dios, vas a estar contento, contenta, vas a estar contento, contenta. Es dinero que te van a entregar, es dinero que te van a pagar, es dinero que te van a dar en este momento. Entonces, vas a cobrar un dinero, vas a recibir dinero, vas a estar tranquilo, tranquila. Veo también un viaje, un viaje en familia, un reencuentro de amigos. Tercer decanato, bastos, te vas a preocupar por tu salud. Vas a vivir una experiencia espiritual inolvidable. Vas a terminar tus estudios. Hoy es un día. Personas van a llegar a tu vida y personas se van a ir de tu vida. Hay personas que van a entrar en tu vida y hay personas que van a salir de tu vida. Aprende a trabajar esa parte. Tienes que pasar por un proceso de aceptación. Los que vienen y los que se van. Señoras y señores, ya regreso con Géminis. Ya regresamos con Géminis.